En su afán por ampliar las alianzas, el gerente de Telecafé Ricardo Gómez de la Roche socializó los planes del canal regional en una presentación a los diputados de la Asamblea de Risaralta. La primera cita del gerente del canal regional Telecafé Ricardo Gómez de la Roche fue en la ciudad de Pereira con algunos diputados del departamento, a quienes les dio a conocer cuáles son los objetivos de este medio de comunicación. Pues hablamos de integración, en la integración hay que hacerla así, y traer a todas las personas que hacen parte del eje cafetero tiene que ver también con los diputados, como empezamos hoy en Risaralda, estaremos también en Quindío y Risaralda, también concejales, alcaldes, empresarios, periodistas. Los diputados se sintieron complacidos y comprometidos con el canal regional Telecafé al conocer las instalaciones en la sede de Pereira. Yo creo que primero que todo agradecerle a Telecafé, a Ricardo Gómez, su nuevo gerente, pues nos da como la oportunidad de venir a hacer el recorrido, algo que es supremamente importante porque es muy acogedor y va teniendo uno como el sentimiento de pertenencia, ese sentido de pertenencia que le hemos de dar a este nuestro canal. Es una experiencia muy grata, que hay que tener sentido de pertenencia por nuestro canal regional. Hoy tuve la gran oportunidad de que me invitaran, conociera aquí en Pereira, en la sede del estudio, me explicaran qué es la que hay, cuál es la temática, cuál es la importancia del canal. Oh, extraordinario, extraordinario. En este recorrido que hemos hecho con los diputados del departamento de Risaralda, extraordinario, pues, en el tema de mejorar cada día. Yo he sido un gran defensor de Telecafé, porque es nuestro canal, porque es expresión de lo nuestro. Hace poco recibí una grata noticia, que va a regresar nuevamente el sorteo a nuestra región, y va a ser por Telecafé, indudablemente, y desde nuestra tierra. El canal regional Telecafé quiere que todos los pobladores de los 52 municipios del eje cafetero se enteren que es expresión de lo nuestro.